Cada vez que estoy a zonas triste estoy Y me doy cuenta que sin ti No hay ilusión ni amor Veo el mar de inmensas horas Veo un sinfín lleno de estrellas Que sin ti pierden su intensidad Faltas tú a cada instante La luz del sol brillante Yo sin ti no volveré a sonreír Por favor ven que te extraño Ver a ti tomar mis manos No me dejes no morir de amor No me dejes no morir de amor No me dejes no morir de amor Tú faltas tú a cada instante En la luz del sol brillante Yo sin ti no volveré a sonreír Por favor ven que te extraño Ven a mi toma mis manos No me dejes no morir de amor 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 No me dejes no morir de amor